Soy una cantora que eligió cantar Chamamé desde chiquita. Comencé como solista, después con mi hermano. Tuvimos el dúo de los hermanos de Pomper bastante tiempo. Y después, a partir del 2007, empecé nuevamente como solista, acompañando a mi hija Florencia de Pomper, que también es cantora. Estaba dando sus primeros pasos. Entonces, postergué un poco lo mío para acompañar, apuntalar a mi hija. Y en 2012, hago un primer videoclip, Corrientes dice no a la violencia contra la mujer, con una arpista del Chaco, Marta Callara, y el grupo de Teatro Germinal de Corrientes Capital. Y hacemos ese videoclip como una manera de empezar a decir desde la música, basta de violencia, básicamente basado en mi propio testimonio de vida, la experiencia vivida con el padre de mi hijo varón. Y a partir de ahí comencé a pensar en seguir desde la música, siendo una voz diferente, digamos, una voz acompañada de melodías. Y en la Fiesta Nacional del Chamamé de enero de 2013, presenté como tema inédito mi propia historia de mujer golpeada, que me compusiera un amigo músico, Ricardo Tito Gómez, titulada Sueños Rotos. Y entonces, bueno, aproveché ese escenario y ese contexto de Fiesta Nacional del Chamamé para denunciar públicamente lo que me había pasado y cantar mi historia, acompañada también por un grupo de mujeres con carteles alusivos, carteles con mensajes de la no violencia. Y a partir de ahí, o sea, cada cosa que fui haciendo fue dando lugar a otra y otra y otra y otra. Y a partir de ahí pensé en armar un espectáculo musical, temático, integral, que lleva por nombre Brazos Fuertes. Y ahí empecé a pedir a amigos músicos que me compusieran letras, músicas, para armar el repertorio del espectáculo. Y así fuimos armando, porque en el repertorio argentino no había absolutamente nada en ese momento. Y Brazos Fuertes fue reconocido a nivel nacional también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque TELAM fue la primera agencia que se encargó de contar y, bueno, a partir de ahí replicaron un montón de medios nacionales y latinoamericanos también, porque es como que estudiaron un poco todo y vieron que no había nada en el folclore argentino. Y, bueno, la primera llamada que recibí fue realmente sorpresiva para mí, porque jamás esperaba que un medio nacional me llamara. Y me dijeron que era pionera en el folclore argentino con un espectáculo de estas características, con una temática tan actual. Y, bueno, eso fue creciendo, fue creciendo. Y después de empezar a hacer las presentaciones con el espectáculo temático, surgió lo de hacer la fundación, porque al finalizar se acercaban mujeres, después de terminar de cantar, mujeres felicitando, agradeciendo que haya puesto el pecho a esto, otras pidiendo ayuda. Y entonces, bueno, ahí es como que se me empezó a generar a mí la duda de cómo ayudarlas, porque la única ayuda que yo me sentía en condiciones de dar era el testimonio y el decir, si yo pude salir, vos también vas a poder hacerlo. Pero yo no era ni psicóloga para contenerla con terapias, ni abogada como para asesorarla. O sea, ahí es donde nace esta idea de nos vamos a armar una fundación. Entonces ahí viene la fundación que también se llama Brazos Fuertes y que también tenemos personería jurídica. Así que estamos ahí ya a punto de terminar unos papeles que faltan y ya vamos a comenzar a... Claro. ¿Esta fundación se puede encontrar en la web, en las redes sociales? En las redes sociales tenemos en Facebook una fanpage, Brazos Fuertes contra la Violencia de Género. Ahí volcamos un poco todas las actividades también del espectáculo temático, las charlas que por ahí también fuimos a hacer algunos colegios, algunos centros comunitarios. Bueno, las actividades que las hacemos desde la cuestión de género están en esa página. Claro. Y tanto cuando te iniciaste como ahora, ¿sentís que el campo artístico es un espacio competitivo entre hombres y mujeres? ¿Cómo lo vivenciaste vos? Mirá, yo tuve la ventaja, digamos, de haber empezado a recorrer esto con mi hermano al lado. Claro. Entonces es como que en cierto modo me sentía protegida. para lo que el patriarcado se quiere, ¿no? Siempre una figura masculina que no tendría que ser así porque el respeto tendría que venir igual más allá del género. Claro. Pero sí, después que empiezo a cantar sola nuevamente, que me voy a residir a la ciudad de Colletes Capital con mi hija que también empezaba a transitar el mismo camino, es como que vi de una manera más cercana el machismo reinante en el ambiente y reconozco que el chamamé es uno de los ambientes con más conducta machista. Claro. Y bueno, y Corrientes, una provincia súper machista. Sí. ¿No? Del lado que se la mire. Claro. Así que cuesta mucho ser mujer. Sí. En general cuesta mucho y en el ambiente nuestro mucho más. y justamente se está haciendo un pedido muy fuerte por más mujeres en los escenarios. En Corrientes estamos conformando un grupo de mujeres músicas que le pusimos el nombre de muchas por mujeres chamameseras y también nos acompañan músicas de Santa Fe, de Entre Ríos y justamente lo que pretendemos es hacer un relevamiento de mujeres músicas y además también estamos haciendo como un censo de los festivales archivando los flyers de propaganda y viendo la ausencia en las grillas de mujeres. Es increíble, pero hay festivales que incluso no tienen una mujer en la grilla. ¿Me entendés? Y no porque no hayan mujeres, sino porque está... El... Son discriminadas. Sí, totalmente. El lugar de privilegio que sostiene el patriarcado justamente es siempre para el hombre, ¿no? Sí, sobre todo creo que en el folclore se ve mucho esto y también en otros campos, en otros géneros musicales. Sí. Y en este sentido, ¿qué significa para vos ser mujer cantante y al mismo tiempo llevar adelante estas luchas feministas que se podrían decir ¿qué le dirías a las demás mujeres que están cantando y por ahí sienten que no pueden hacerlo porque se sienten discriminadas? ¿Qué les dirías? Y a mí... A mí me hizo una mujer nueva. Eso es lo que siento. Siento que nada tengo que ver con la Susy de años atrás. La Susy que hace 31 años viene caminando en la música pero también siento que si no hubieran pasado las cosas que le pasaron a esa Susy el cambio no hubiera sido posible porque a veces para poder cambiar hay que conocer la otra parte y a mí me tocó vivirla entonces también encaré esto desde el cuero. Entonces yo creo que también la gente es eso lo que percibe más allá del poder inmenso de la canción porque los artistas tenemos no ese don de tocar almas cuando cantamos pero cuando vos cantás desde lo que te pasó yo creo que eso también se transmite y se transmite en la manera de cantar en el decir en cómo mirás a la gente a la que estás cantándole. Entonces la verdad yo siento una felicidad muy grande de poder hacer esto no siento no estoy arrepentida de haber hecho de haber empezado este cambio yo cuando empecé sabía que imponer mis convicciones me podría llevar a pagar un precio muy alto y fue así he sido censurada en mi propia provincia me han bajado de todos los eventos oficiales ¿esto ahora? ¿o hace años? Ahora este 2019 volví a estar volví a estar en la fiesta nacional del chamamé volví a estar en el festival nacional del chamamé auténtico y tradicional de Enbrucuyá Corrientes en la fiesta del verano de Cagacatí fiesta provincial muy grande también pero sí pasé habrán sido unos tres años de absoluto silencio y oscuridad esa oscuridad que te hace crecer y que también te hace revisar si realmente estás segura de lo que estás pregonando porque más de una vez dije que cuando vos tocas fondo tenés la posibilidad de revisarte si tus convicciones son reales porque cuando tocas fondo es cuando ves si realmente te conviene entre comillas seguir levantando una bandera o terminás siendo uno más del montón y negociando y yo preferí subsistir vendiendo comida que es lo que hice todo este tiempo a tener que negociar mi dignidad porque considero que si en su momento no negocié mi dignidad por eso pegué el portazo y dejé un círculo de violencia esto no tiene ningún tipo de comparación con lo que me había pasado y con la decisión que tomé anteriormente así que esto era nada y aparte ver cómo sirve lo que uno hace cómo sirve a las mujeres porque las mujeres que estuvimos sometidas y manipuladas en un círculo de violencia sentimos que no existe otra cosa más que esa conocí el miedo conocí la oscuridad conocí la desesperanza y yo también en algún momento pensé que esa iba a ser mi vida siempre entonces también el salir a decirle a las otras mujeres que no necesitan contarme lo que están pasando porque yo lo pasé y que si hay otra vida y que si se puede torcer el rumbo porque realmente el camino lo hacemos nosotros y nosotros elegimos la vida que queremos y que todo lo que nos hacen es porque nosotros permitimos y que cuando empezás a darte cuenta y a recuperar el poder a darte cuenta el poder inmenso que hay en vos te das cuenta que todo cambia todo cambia y como sentís a tu público frente a las letras a tus canciones y es es un tome y daca hermoso porque la emoción que se genera en la gente porque sabemos es un tema muy fuerte es gravísimo es doloroso y yo creo que la mayoría de las mujeres en algún momento de sus vidas fueron violentadas entonces yo creo que a esa gran mayoría de mujeres le debe mover más de una tecla cuando escuchan las canciones que hacemos en brazos fuertes y también con todo lo que las secuelas que por ahí quedan cuando hay hijos de por medio a mí me tocó escribir una canción a la infancia robada de mi hijo que estando ya separados con su padre yo lo mandé de vacaciones y el padre no me lo mandó más y tuve que pasar juicio de tenencia juicio de alimentos de esto hace ya 8 años y mi hijo ahora hace poco cumplió 18 y sigue con el padre esperando terminar el secundario para venirse conmigo pero son 8 años que yo me privé de verlo crecer o sea 8 años él tenía 10 años hoy tiene 18 si 8 años de perderme un montón de circunstancias cotidianas y entonces dentro del inmenso dolor que me provocó eso escribí una canción que se llama Nazareno lleva el nombre de él y es la canción que más conmueve en el espectáculo porque me doy cuenta que hay tantos Nazarenos hay tantas madres que fueron también violentadas fueron separadas de sus hijos injustamente también presas de la justicia machista que lamentablemente tenemos porque si nos ponemos a analizar es una jueza de familia jueza mujer y permite que un menor quede con el hombre que violentó a su madre durante tanto tiempo son las cosas que uno no entiende pero bueno los grandes cambios se producen desde los más chiquitos entonces creo que el principal cambio es el que hacemos dentro nuestro y a partir de ahí ver cómo lo sacamos yo elegí la música para sacarlo bueno dentro de poco vamos a tener la posibilidad de escucharte aquí en Posadas contanos dónde y cuándo vas a estar tocando sábado 23 de febrero a partir de las 22 horas en la Peña Misionero y Guaraní de José los Suaves bien perfecto con el Chapu Domínguez acompañándome en guitarra y haciéndome también unos dúos vamos a estar compartiendo un montón de canciones también vamos a hacer algo de brazos fuertes vamos a hacer música del litoral zamba tango todo